Soy hijo del cambio, siempre listo para adaptarme y mezclarme en cualquier escenario que me rodea. Como buen camaleón, domino el arte de transformarme y de fundirme con el entorno, pero con detalles únicos que me delatan. Enseño a los pequeños con paciencia y, en esta jungla más grande, sigo siendo un guía constante. Mis movimientos son suaves y precisos. La herencia de mis años como bailarín y un lunar en mi rostro es la única marca que no desaparece, sin importar cuántos colores adopte. Trabajo incansable, siempre listo para brillar cuando la ocasión lo pides. ¿Podrás reconocer quién soy? Hola, soy Oso, y aunque por fuera puedo parecer muy fiero y gruñón, debajo de esta máscara se esconde alguien muy alegre y amor. Oso, ¿lo pillas? Si es que lo mío es el humor. Me podrás ver en la madriguera, siempre rodeado de mis pequeños osernos, jugando y brincando por todos lados. Y es que más que un papá, me gusta más ser el hermano Oso Mayor, guiándolos y aconsejándoles para que se conviertan en osos grandes y fuertes. Lo mío no es hibernar, y prefiero dedicar ese tiempo a crear. ¿Sabéis que con barro y un poco de miel consigues la pintura perfecta y duradera para dibujar en las paredes de la cueva? Otra de mis pasiones, la música. Me encanta de ir de aquí para allá escuchando el dulce canto de los gibreros. Y cantar, tampoco se me da mal. Llevo tomando miel con limón desde la más tierna infancia. Lo que me ha hecho desarrollar una voz de oro que pocos animales en el bosque pueden imitar. ¿Sabes quién soy? ¡Hola! ¡Hola! Soy lavadora. Fui fabricada en otra fábrica, pero llegué a esta hace más de 10 años. La verdad es que siempre le doy muchas vueltas a todo. Mi tambor está mareadísimo. Aún así, soy muy tranquila y solitaria. Pero cuando un tema me gusta, le doy al centrifugado y la verdad es que no me callo. Soy una lavadora desparejada como un calcetín. Pero aún así, la felicidad consiste en dar muchas vueltas por el mundo. ¿Puedes adivinar quién soy? ¡Ey! ¿Qué tal estáis? Semua y un licornio. ¿Os gusta mi melena? ¡Qué envidia, eh! Lo que más me gusta es la naturaleza. Sentir el aire fresco en mi hocico. Siento la fatiga de mi voz, pero justo ahora me pilláis estirando mis pesuñas montaña arriba, montaña abajo. Y es que aunque por fuera puedo parecer débil y canijo, por dentro soy fuerte y resistente. Como buen unicornio me gusta ayudar a los demás desde las rumbas. Y es que no me gusta nada, nada hacer el centro de atención. Aunque si me levanto flamenca, no me quita el micro ni la medusa. Que no os engañé mi aspecto dulce y delicado. Dentro de esta máscara, escondo la furia y la pasión de un buen astucón. ¿Ya sabes quién soy? Soy Margarina. Crecí en un horno un poco especial. Vengo de una estirpe de magdalenas muy talentosas. Mi frosting llama la atención desde lejos. Pero solo en mi interior está la verdadera receta. Mi envoltorio está repleto de frases y dibujos que desvelan mis travesuras. A veces, esta magdalena se transforma en un donut. O en un bizcocho. Soy la reina del camuflaje. En esta panadería, he sido muy premiada por mis disfrajes. Aunque mi relleno es de naranja, a la gente le encantan las pintitas de chocolate que tengo por toda mi cara. ¡Mmm! ¡Qué ricas! Cuando era una mini magdalena, descubrí los hornos de los escenarios. Y durante mucho tiempo, actué y bailé por toda la panadería. No siempre he sido magdalena. Hubo una temporada que me creía cupcake. Menos mal que en este obrador, somos artistas con los pies en la tierra. ¿Quién soy? Damas y caballeros, prepárense para conocer al gran Spiderman. A los increíbles Spiderman querrás decir, como una araña tejiendo su tela, nuestra relación se entrelaza en una red sutil pero fuerte. Juntos somos el dúo perfecto, siempre listos para enfrentarnos a cualquier desafío. Después de mucho tiempo aprendiendo a colgarnos de los edificios, por fin empezamos a ser Spiderman con responsabilidad. Y comenzamos a cuidar a todos los habitantes de esta ciudad. Y es que llevamos aprendiendo todos estos años, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nuestra mentora ha sido una gran monarca. Nos vamos ya, que el deber nos reclama. Y es que para llegar a la Academia de Superhéroes, una gran prueba que pasar. Deseadnos suerte. ¿Sabéis ya quiénes somos? Soy yo, el fiero dinosaurio. Ten cuidado y escóndete bien, porque con mi energía y resistencia, y estas patas tan musculadas capaces de recorrer largas distancias, va a ser imposible que escapes de mí. Y es que aunque no lo parezca, esta barriguita tiene que llenarse a todas horas. Me encanta comer. Que mi aspecto no te confunda. Soy un auténtico maestro del camuflaje. Y sé adaptarme a cualquier medio. Lo mismo me dejo llevar por la pasión de mi hobby, y destrozo todo de paso como me convierto en el dinosaurio más amable y callado del mundo. Además, los que se atreven a conocerme de cerca saben que tengo un humor que te hará soltar más de una caracajada. Demuestro día a día que tengo un corazón gigante. Los demás, dinos de la selva, saben que siempre estoy dispuesto a ayudar. Si te atreves a hablar conmigo, sabes que puedes contar con mis zarpas para echarte una mano con aquello que necesites. ¿Sabes ya quién se esconde debajo de este lindo labarto gigante? Damas y caballeros, les presento a la máscara más enigmática, esponjosa y alegre, que vive en la piña debajo del mar. Hola, soy Bob Esponja, y os va a gustar mucho saber quién soy, ya que vivo en una piña debajo del mar. Cuando era una simple esponjita pequeña, yo también surcaba los mares de Salle Joven, pero cada vez estoy más ocupado con mi hamburguesería, y me cuesta más sacar un ratito para salir a la superficie a veros. Pero no estoy nada triste, pues algunos de mis familiares más cercanos y pequeños han comenzado a seguir mis pasos, y me hace recordar todos los buenos momentos que pasé de pequeño. Algo por lo que sí podéis reconocerme es por mi risa contagiosa. Cuando empiezo, no puedo parar. Algunos dicen que soy muy callado, pero cuando me conocen y hablo de un tema que me apasiona, no me callo ni debajo del agua. Sé que va a ser difícil, pero... ¿Puedes decir quién soy? Hola, somos los bots, los seres más leales a nuestro amor. Llevamos muchos años en el inframundo, y siempre hemos estado al servicio de grandes monarcas, grandes monarcas, grandes monarcas, hasta este año, que ya estamos cansados, y hemos decidido emprender nuestro camino en solitario. Somos un poco como la canción de Shakira. A mí me gusta más entrenar el músculo en el gimnasio. Y a mí me gusta más entrenar el cerebro con la música. Que nuestra cabeza encogida no te engañe. Somos muy inteligentes, muy inteligentes, somos muy inteligentes, y actualmente estamos muy ocupados preparando la prueba necesaria que nos capacitará para ser unos bots a nuestros de provecho. Como podrás ver, nuestros labios están bien sellados, y es que somos unos zombies bastante callados. Y solemos pasar bastante desapercibidos. Pero mejor así, de esta manera, no nos metemos en líos. Porque ya conocéis el dicho, en boca cerrada no entran moscas. ¿Quién creéis que se esconden detrás de estos enigmáticos bots? Ja, 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 ja. Nací en las profundidades, donde cada paso es una exploración, y cada caparazón una historia nueva. Como un cangrejo, de lado voy caminando a mi hogar. Y me adapto a cualquier entorno, sin importar lo lejano o gelido que sea. Mis huelas me han llevado hasta los mares fríos, donde cada experiencia quedó grabada como pequeñas marcas en mi caparazón. He aprendido a enseñar con calma y paciencia, guiando a los pequeños desde este ancho mar. Hoy, mi corazón lleva una alianza nueva, pero en mi espíritu guardo la libertad y la rebeldía de aquellos días en los que surcaban los mares a propulsión. ¡Wiii! Rincón, siempre listo para mi próxima aventura. ¿Podrás adivinar quién se esconde bajo este caparazón nómada? ¡Wiii! Ladies and gentlemen, get ready to meet the enigmatic surgeon plan. My life is like a big boss of youngly chocolates, with moments something sweet like milk chocolate, and other kinds more bitter like 75% chocolate. No me no, y era broma, soy más asturiana y el acirro ya chopo. Mmm, ya me está entrando la fama. Y el que aunque por fuera parezca una delicada orquídea, dentro de mí habita una prof planta carnívora. Como buena cirujana, siempre estoy lista para una emergencia. Aunque me veáis todos los días por los pasillos, mi gran vocación frustrada ha sido siempre la medicina. ¿Sabes ya quién soy? ¡Ey! ¿Qué pasa chambales? Soy yo, Cebra, la más chula y estilosa de toda la sabana. Mi gran pasión es la de ayudar a los demás, y es que tengo un gran modelo a seguir, que con su ayuda y consejos, han hecho que sea la gran cebra que soy hoy en día. No solo por mi aspecto exterior, sino por el gran corazón que dicen que tengo. Sueño con el día en el que por fin me quite las rayas negras, y completamente de blanco, caminemos juntos por la peligrosa sabana, ayudando al resto de animales. Y es que para lograr todo esto, hay que esforzarse mucho, y con mucha pena, he tenido que alejarme durante un tiempo de las canchas o de estos pasillos por los que llevo deambulando, desde que era una pequeña potrilla. Pero no pasa nada, volveré más fuerte aún, ya que nadie como yo, conoce los mejores escondites, y oasis con hierba fresca y deliciosa, de ese lugar que llamáis Bujero. ¿Sabes ya quién se esconde detrás de esta cebra tan ocupada? ¡Ey, ey, ey! ¡Esperad! Hola, soy el último en llegar. Casi no me sacan de la granja. Y es que la oferta y la demanda se está poniendo por las nubes. Y casi acabo con Carlos Sobera en First Days. Pero, finalmente, estos chicos de negocios han conseguido convencerme. Y aquí estoy. ¡Hello! Soy el huevo más brillante de todo el cole. Pero, ¿quién se esconderá detrás de esta cáscara tan frágil? Mis alumnos me fríen con sus preguntas. Otros, mis compañeros, me escuecen con sus historias. Y es que este huevo sabe mucho de lo que se necesita para hacer una buena tortilla. Porque, como lo hagas mal, al final los de control de calidad te hacen huevos revueltos. ¿Podrás descubrir ya quién soy? ¡Esta nos la esperabais, eh! ¡No mummies, no party! ¡Que comience la diversión! Pero no hace el retraso. Pero estábamos desempolvando nuestras joyas más lujosas, ya que la ocasión lo merece. Y es que debajo de estas vendas viejas amarillentas, se esconden dos egipcias de alta posición en esta pirámide. Con una energía y una marcha, que ya quisieran más de una momia jovencita, y si no que le pregunten a la lechuga. Aunque cada una somos muy diferentes, nuestra amistad traspasa fronteras. Y es que hace miles de años prometimos cuidarnos y hacernos viejas juntas. El secreto para seguir aguantándonos después de tantos años, es que mientras ella organiza todo, yo me dejo guiar. Hacemos el tándem perfecto. ¿Quién me iba a engañar para hacer esto si no ella? Llevamos siendo guardianas de esta pirámide muchos años. Y es que aunque hemos intentado irnos de viaje muchas veces, al final siempre acabamos volviendo. Y es que este templo es nuestra vida. Y lo cuidamos con pasión, siguiendo los pasos que nos transmitió durante muchos años nuestra faraona. ¿Podéis adivinar ya quién se esconde debajo de Cleo y Patra y estas vendas tan machosas? ¡Suscríbete al canal!